¿Qué es lo que está pasando hoy en las Fuerzas Armadas de Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando hoy en las Fuerzas Armadas? Deberían estar al servicio de la nación venezolana, pero en Venezuela la desnaturalización del Estado para convertirse en un Estado chavista al servicio del narcotráfico, la guerrilla, el lavado de dólares. Esta conformación del Estado, que no representa a la nación venezolana, ha logrado poner a su servicio a las Fuerzas Armadas que tampoco están al servicio de la nación venezolana. Entonces, en condiciones normales en cualquier otro país, las Fuerzas Armadas podrían ser perfectamente ese punto de equilibrio, ese garante, esa fuerza que impide el abuso del poder civil. Desgraciadamente, no es el caso en Venezuela. El caso en Venezuela es que hay una Fuerza Armada cuyo papel ha sido completamente desvirtuado para ponerla al servicio del régimen. En lugar, en lugar de ocuparse, de defender la integridad territorial, en lugar de defender las fronteras, esta es una Fuerza Armada que ha sido dedicada a linchar, a someter a su propia población civil. Ese ha sido el papel que se le ha asignado a la Fuerza Armada y por eso el papel que nosotros, que los venezolanos, le reconocemos a esa Fuerza Armada no es otro que el de ser el brazo armado del régimen chavista, que es prácticamente lo que le ha permitido al chavismo sostenerse en el poder. Por eso es que la inmensa mayoría de los venezolanos no vemos en esa Fuerza Armada una expresión de institucionalidad, una expresión de un poder que puede ser perfectamente recuperado. Para lograr este sometimiento, el chavismo ha jugado con diferentes tácticas. Por supuesto, el negociar, el incentivar los ascensos de oficiales que no tienen las capacidades, que no tienen el entrenamiento. Simplemente el buscar la manera de establecer redes de complicidad que no solamente se van protegiendo entre ellos. Esto ha permitido que los más ineptos, no los primeros de sus promociones, los más ineptos sean los que ocupen posiciones de comando. Esto ha sido acompañado de un proceso de desarticulación de lo que es la estructura militar, porque obviamente, como saben, que tienen que tratar con personas que tienen armas en sus manos y nunca se sabe cuándo algunos de ellos podrían eventualmente, por desaveniencias, por malestar, volteársele al régimen. Entonces ellos han creado esta división prácticamente atomizando a la Fuerza Armada en direcciones, en las llamadas SODIS. Pero además le han ido quitando prácticamente, esta es una Fuerza Armada que tiene más de, que posiblemente tiene más de 1.500 generales. Literalmente es una Fuerza Armada donde hay mucho general y muy poca tropa. Entonces esto es lo que les ha permitido a ellos, además de mover a estos elementos oficiales a cargos burocráticos en el gobierno. Bueno, literalmente lo que han hecho es comprar a la oficialidad en este proceso de corrupción y de prostitución. La Fuerza Armada de Venezuela se ha ido debilitando y se ha ido debilitando porque en realidad no hay manera de poder garantizar. No solamente lo que ellos llaman el apresto operacional, vemos cómo esta es una Fuerza Armada a la cual se le caen los aviones, se le hunden los barcos, donde sus militares, sus soldados inclusive mueren porque no saben cómo manipular un lanzagranadas, un lanzamorteros. Entonces comienzan a fallar en las cosas más elementales de una Fuerza Armada. ¿Por qué están fallando? Bueno, porque hay un proceso de desmantelamiento de la Fuerza Armada. En lugar de enseñarles todo lo que debería ser, digamos, los elementos para las habilidades y las destrezas de lo que debería ser un militar profesional, lo que han hecho es embasurarlos con propaganda marxista, dándoles prácticamente un discurso, vendiéndoles una imagen, pura propaganda, para justificar el por qué ellos tienen que prestarse y usar sus armas en contra de sus propias familias, en contra de la población civil. Esto es lo que explica que los venezolanos no veamos a esas Fuerzas Armadas como nuestras porque no lo son. Hemos visto por las redes sociales mensajes grabados en audio, en WhatsApp, como algunos de estos oficiales, que son oficiales de las Fuerzas Armadas chavistas, porque son las del régimen chavista, se quejan amargamente ante la indiferencia de los venezolanos frente a lo que está pasando en Apur. Ellos quizás esperarían una reacción de solidaridad, una reacción de, digamos, de apoyo por la gente, por los soldados, pues que están siendo emboscados en Apur. Pero esto no ocurre, no porque la gente esté cebrando, que estén masacrando a estos pobres soldados en la frontera, sino porque a esta Fuerza Armada se le asocia con los peores actos de cobardía. La Fuerza Armada se le asocia con la masacre de jóvenes, de estudiantes, que fueron a enfrentarse con palos, piedras y escudos de cartón, a unas Fuerzas Armadas que estaban prácticamente utilizando toda su capacidad de fuego para aplastar la protesta ciudadana. Esta es una Fuerza Armada que, en lugar de asociarla a actos heroicos con una actitud, digamos, de gallardía, de nobleza, de ser garante del honor y de la dignidad, bueno, es una Fuerza Armada que es asociada al ajusticiamiento del piloto Oscar Pérez, es una Fuerza Armada que es asociada al alineamiento de sus propios oficiales cuando ellos se atreven a reclamar lo que desde el punto de vista profesional y hasta patriótico debería ser un oficial de una institución militar. Entonces, por todas estas razones, mucha gente no se siente animada a lanzarse a la calle, a ser solidaria con estos oficiales que se están enfrentando por primera vez en su vida militar, se están enfrentando a dos situaciones que eran totalmente desconocidas para ellos. En primer lugar, se están enfrentando a la muerte. Y la muerte, pues, es algo que ponerle la cara a la muerte es, en el caso de los militares, ir a la guerra. Es muy fácil ir a la autopista del Este o ir a las residencias de los jóvenes o de los luchadores sociales, sorprenderlos cuando están durmiendo, someterles a, digamos, someterlos con la capacidad de fuego cuando están desarmados. Pero lo difícil es ir a confrontar una guerra de verdad. Y esto es lo que le ha tocado. Por cierto, una guerra que no es de Venezuela. Lo que está haciendo la Fuerza Armada Bolivariana, chavista, en Apure, es simplemente ir a defender los intereses de una facción de la FARC. En esto se han embarcado los oficiales que hay en un sistema de complicidad que opera desde la cúspide con el padrino López hacia abajo, incluyendo al COFAM, que han ido enviando a soldados que se les ha dicho seguramente que están en lo que están en área de Susana y de Van Márquez. Entonces, a este papel ha quedado reducida esa Fuerza Armada. Ahora, ¿a quiénes están enfrentando ellos en Apure? Bueno, no están enfrentando a los muchachos desarmados con palos, piedras y escudos de cartón. Están enfrentando a una guerrilla que tiene más de 60 años de lucha y de tradición militar. A una guerrilla que ha acumulado logística y experiencia luchando contra el Estado colombiano. Y estos señores, por instrucciones maduros, decidieron alinearse con uno de estos sectores. Ya lo hemos explicado muchas veces, en la zona de la Apure, en la frontera con Colombia, opera una economía montada sobre la base del crimen. Y dentro de esta economía basada en el crimen participan generales venezolanos, la guerrilla de los diferentes grupos que se han repartido allí en el territorio. Y esto es a lo que se han acostumbrado estos generales. Por eso ellos se pelean en esas posiciones, porque saben que les permite la posibilidad de obtener estos beneficios y estas prebendas. Ese papel, con eso que está haciendo esa fuerza armada bolivariana chavista, no podemos ser solidarios los venezolanos. Están dando una pelea, una batalla, están embarcados en una guerra que no es la nuestra. Están haciendo simplemente, lo que están haciéndoles es un servicio a uno de los grupos de la FARC. Y las derrotas que han venido acumulando han pretendido ser ignoradas, han pretendido ser, digamos, ocultadas por parte del régimen chavista. Y lo más grave, por parte del CEOFAN y por parte del propio ministro Vladimir Padrino López. ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, porque en sucesivas emboscadas, ya decenas de comienzas, pues prácticamente a subir la cantidad. En una estrategia típicamente chavista, como lo han hecho con el coronavirus, ellos prefieren ocultar las cifras, inclusive ocultar la identidad de los fallecidos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que continúan los enfrentamientos en la frontera, continúan las emboscadas, siguen enviando soldados que no tienen la formación militar, que no están preparados prácticamente como carne de cañón para ir directamente al matadero donde están siendo masacrados por este sector de la guerrilla colombiana. Ahora, gente, militares, que con experiencia, militares venezolanos nos explican que no es que la guerrilla colombiana o este grupo de la guerrilla colombiana tenga una gran capacidad de fuego, porque ellos prácticamente han sido expulsados del territorio colombiano y están operando ahorita en territorio venezolano. Ellos han sido sometidos y reducidos militarmente por el Estado colombiano. Estas derrotas y estas emboscadas y esta tragedia que está pasando con los militares en Apure es el resultado de una fuerza armada que ha sido desprofesionalizada, que es inexperta, que no les han enseñado no solamente táctica o estrategia, sino que ni siquiera están en condiciones de manipular un artefacto, un arma o un artefacto, digamos, de guerra. En estas condiciones de caos y de improvisación, estos militares han sido mandados a la frontera y están siendo masacrados prácticamente sin ningún tipo de consideración. Vimos los videos, ustedes seguramente también los vieron, donde a estos soldados asesinados fueron trasladados, no como con la dignidad que seguramente esperarían de una institución armada, fueron trasladados a su cuerpo sin vida, en cambio es un camión ganadero, y se mostró además el parque de armas que se les incautó. Entonces, frente a esto, lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas chavistas, porque no podemos llamarnos a engaños, la naturaleza de la Fuerza Armada sigue siendo chavista, existe un gran malestar. Sin embargo, el malestar, esa, digamos, insatisfacción, que la hemos escuchado en un mensaje vía WhatsApp, donde les reclaman amargamente a Padrino López que les permitan ver a sus compañeros de armas, donde familiares les ruegan a Padrino López que les permitan velar cristianamente a sus familiares fallecidos, donde los militares les reclaman a Padrino López que los han embarcado en una luchita sin preparación, como hicieron, por cierto, los oficiales a cargo de esta última operación, donde prácticamente fueron abandonados a su suerte, una vez que los lanzaron atrás desde los helicópteros, y fueron acribillados por los franquitos de la Fuerza Armada chavista. Este malestar que hay hoy en la Fuerza Armada chavista, no podemos decir que ya tiene la entidad, la, la, digamos, la naturaleza de una franquita. El problema es que este malestar que hay, que todavía no tiene que meterse en una actitud de insubordinación o de insurrección militar, el gran problema que tienen estos militares de la Fuerza Armada chavista, no tienen que meter a Nicolás Maduro, que es también el diputante de la Fuerza Armada. No ven con respeto a Padrino López, no ven con respeto a este otro militar. Para no alterar los equilibrios de diferentes grupos de los que tienen la Fuerza Armada chavista, Nicolás Maduro ha decidido extenderle los años de servicio a Padrino López, pero al precio de eso, no al precio de tener a una barca, la presión de consumidores grandes en Coltodía, que está físicamente, mentalmente, militarmente, está inhabilitado para poder tener una visión de comando y porque además lo que hace Padrino López, pues, es un mandadero de Maduro. Y los que hacen el Seofán, empezando por Ceballos y Chazos, pues, son los mandaderos de Padrino López. En medio de este sistema de servilismo y de complicidad, es muy difícil articular un liderazgo militar que permita salvar a eso a lo cual ellos pertenecen. Yo no quiero que nos llamemos a engaño. Yo no estoy apostando ninguna esperanza, ni el 1%, ni una sola esperanza en que esa Fuerza Armada chavista es recuperable. Pero no podemos ser indiferentes ante la posibilidad, ante la eventualidad de que este malestar que está ocurriendo hoy ante el fracaso de ese liderazgo militar se transforme en una fractura militar. Pero, como decía anteriormente, la gran debilidad es que para organizar el descontento y que se transforme en un acto de insurrección militar y se convierta en adquiera la entidad, la categoría de una fractura militar, es necesario que haya unos cuadros, unos liderazgos militares que no existen hoy dentro de la institución. Pero, ¿dónde podrían estar estos cuadros, estos nuevos liderazgos militares? Que no serían nuevos, pero que serían un liderazgo alternativo frente al fracaso de Padrino López y del actual cuadro del CEO Fan que están masacrando, llevando a la masacre a estos militares en la frontera. Bueno, ese descontento tendrá que buscar a ese nuevo liderazgo militar en el exilio con una gran cantidad de oficiales venezolanos competentes que están en el exilio y que podrían ponerse al servicio para encabezarlo y ayudar a organizar este descontento y transformarlo en fractura militar. O quizás estos militares podrían tomar la iniciativa y canalizar ese descontento en lugar de hacer grupos de UAPI y organizarse para ir y poner en libertad a la gran cantidad de oficiales patriotas que están presos en la tumba y que están presos en el centro militar de Ramo Verde. Aquí no estoy hablando de que de ese cuadro militar es lo que va a salir digamos la salvación de la República de Venezuela, pero lo que estoy hablando es que ante la necesidad de poderle dar conducción a ese malestar que hoy hay que hoy se impone en las Fuerzas Armadas Chavistas, nosotros tenemos que desde el lado de la población civil alejantar esta fractura militar porque sabemos que en la medida en que esa medida estaremos mucho más cerca de provocar el derrocamiento y la caída del régimen chavista que se ha beneficiado de sostenerse en el poder con las armas que pertenecen a la República, pero que hoy desgraciadamente son utilizadas para linchar a la población civil venezolana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.